¡Muy buenas a todos! Hoy voy a enseñaros cómo podéis crear una unidad de red en vuestro Windows 10 o Windows 11 para así acceder de forma más sencilla a la información compartida en otro ordenador. Si no sabéis cómo compartir una carpeta, aquí arriba os dejo un vídeo donde explico cómo hacerlo. Para crear nuestra unidad de red, lo que tenemos que hacer es abrir el explorador de archivo de Windows. Aquí, donde pone este equipo, vamos a pulsar con el botón derecho del ratón y vamos a seleccionar la opción conectar a unidad de red. En esta pantalla, lo que vamos a hacer es elegir la letra que tendrá nuestra unidad entre todas las disponibles. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar la letra P y a continuación vamos a pulsar en examinar. Nos van a aparecer todos los equipos que están en nuestra red. Vamos a desplegar sobre el equipo donde está la carpeta compartida sobre la que queremos crear nuestra unidad de red. Como veis, a mí me está pidiendo una contraseña. Es posible que a ustedes no os llegue a pedir credenciales si a lo mejor estáis en una red con un dominio de una empresa y tenéis acceso con vuestro usuario de Windows a esa carpeta. En el caso de no sea así, tenéis que meter un usuario y una contraseña del otro equipo que tenga permiso de acceso a esa carpeta. En mi caso, el usuario sería Tutoriales IT. Le pongo la contraseña y le voy a marcar recordar mis credenciales para que no me pida la contraseña cada vez que quiera acceder a ella. Pulsamos en aceptar, como veis me aparece todo el contenido compartido de este ordenador, selecciono la carpeta Tutoriales IT, pulso en aceptar y el resto de opciones las dejo por defecto. Pulso en finalizar. Ahora me ha abierto la ubicación y como veis, si pinchamos aquí a la izquierda donde pone en este equipo, nos aparece una ubicación de red con la letra P y si hacemos doble clic nos aparece todo el contenido de la carpeta compartida en ese ordenador y de esta forma podremos trabajar de forma colaborativa mucho más fácil. Por último, si lo que queréis hacer es quitar esta unidad de red porque ya no la necesitáis, lo que tenéis que hacer es pulsar aquí donde pone este equipo, sobre la unidad de red pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción desconectar. Y de esta manera, como veis ha desaparecido la unidad de red que habíamos creado. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda, dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.